Nosotros nos encontramos en el municipio de Libertad, Chiapas, el rancho del Caudillo. Aquí sembramos el 28 de noviembre la variedad de mestizo de Papalotla, utilizando primero tres pases de rastra y se sembró mediante boleadora. Hace 15 días se le dio el primer pastoreo, nos encontramos con fecha de 24 de marzo. Ya tiene varios días que no llueve y aún así estamos viendo resultados. Anteriormente ya habíamos sembrado mulato 2, nos gustó mucho cómo se comportó, sobre todo la recuperación que tiene contra otra variedad que teníamos de brisanta. Nos soporta muy bien más carga animal y de hecho estamos trabajando un programa de reproducción solo pastoreando en mulato y mestizo y tenemos ahorita el porcentaje de preñez en 78%. En cuanto a los becerros de destete a media ceba, rondan más o menos un año de edad. Estamos empezando todavía a medir el parámetro de ganancia de peso por mes en pastoreo rotacional y se suplementa ahorita en época de esteje nada más con silo de maíz. Sí, los recomendamos ampliamente. Ya hemos ido cambiando el pasto nativo y las variedades que habían antes por pastos de papalotla, iniciando principalmente con mulato 2, ahorita con mestizo y en un futuro con la variedad de camello en las zonas que están más secas, sobre todo donde hay más piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!